El evento me parece muy interesante, realmente es bueno iniciar con esta apertura con los fundamentos del Facility Management y como ha organizado el evento en unos 3 días, iniciando con la parte de los fundamentales, parece sumamente clave y realmente creo que es muy importante también que nos hayan invitado por la parte de construcción sostenible para agregar a esa parte, el tema de la innovación y la transformación del mercado, excelente evento. Bueno, yo creo que el tema del manejo de las instalaciones es muy importante, el tema de la reducción de los costos operativos y también como se ha mencionado en el evento, el incremento de la productividad, tanto para los negocios y también la parte de salud y bienestar de los partidos de otras aplicaciones. La divulgación, la capacitación, la concienciación, definitivamente es algo que va a ser clave, educar a los consumidores de quién se trata esto, pero yo creo que también la tendencia, el tema de energía va a ser un tema clave en promover que la gente realmente se vaya ocupando en el tema de mantenimiento y operación durante la vida útil de los activos para realmente reducir el costo y ser más competitivos.